Este fin de semana, los mercados de Guayaquil son mercados con yapa. Estamos abastecidos con todo lo que necesitas. Ven, llena tu deber y te damos la yapa. ¡Los que esperamos! Visita cualquiera de los 45 mercados municipales y compra cómodo, seguro, tranquilo y con yapa. Todos los mercados llenos para ti, porque tu bienestar es primero. Alcaldía de Guayaquil.